En la gloria de Valencia Se mueve para recibir y lo hace por fuera Rafa Martínez de 3 en el triple El capitán Rafa Martínez Triple de Rafa Martínez, triple de Valencia Vázquez El balón que toca en las piernas de un jugador de Valencia Viene Rafa Martínez de la presentación Rafa, 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 canasta de Rafa Martínez Que acaba de igualar a Bernard Hopkins Lo máximo anotador en la competición europea de Valencia